Música Amigos, ayer no más porque soy del sur, aquí cerca en Santa Fe, hubo 51 grados de sensación térmica. Este espacio se graba junto a un pequeño arbolito quemado estos días, es una especie americana, por el sol y a mi espalda. Hay tres o cuatro ginkgo biloba con una especie de ponchito, tratando de salvarle las hojas, por un sol implacable. Ya no se puede discutir. Aquella afirmación de los hombres de ciencia en Kioto, que hace muchas décadas nos dijeron que los fenómenos extremos iban a ser más frecuentes y más intensos. Lo estamos padeciendo y sobre todo en el hemisferio sur, que no es por sus dimensiones responsable de la formidable agresión agresión que ha significado la expansión industrial en el mundo norte, donde la atmósfera recargada de metano, de anidio carbónico, en definitiva, es responsable del calentamiento global. Toda la humanidad va a padecer crecientemente las consecuencias de esto, pero lo peor es que no se tuvo en cuenta por parte de los gobiernos centrales las recomendaciones en tiempo y forma y sobre todo en intensidad. Y lo peor, que esto todavía se discute cuando la evidencia rompe los ojos por todas partes del mundo. Y países como Nueva Islandia gastan fortunas tratando de averiguar cuáles serán las especies que podrán resistir a la agresión de este cambio del medio ambiente. Seguramente, seguramente que el hombre es mucho lo que puede hacer, pero tendría que hacer menos si fuera capaz de tomar decisiones globales. Por el contrario, parece que un chauvinismo nacionalista a contramano hoy está impulsando disparatadas afirmaciones y decisiones de hombres importantísimos de los gobiernos centrales. Nos quedamos pasmados cuando se anuncia que las dos potencias nucleares más importantes de nuestro mundo se aprestan a multiplicar su poderío nuclear como queriendo disuadir a los demás. Y el cambio climático y la agresión del medio ambiente y lo que estamos haciendo como civilización con el planeta no impulsa decisiones a favor de defender la vida del planeta y nuestra vida como especie y del conjunto de especies que nos acompañan. ¿Hasta dónde llega nuestro egoísmo? ¿Hasta dónde es capaz el hipernacionalismo y la lucha de poder de conspirar contra la especie? Hagamos votos para que un día amanezca la solidaridad internacional.